Los tres miembros de la Policía Nacional adscrito a la Policía Fiscal y Aduanera que fueron capturados por corrupción, fueron separados de sus cargos. El comandante del Departamento de Policía de Arauca manifestó que no le temblará la mano con sus hombres que estén involucrados en corrupción. La Fiscalía General de la Nación junto a la Policía Nacional lograron la captura de tres miembros de esta institución adscrito a la Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el Departamento de Arauca. Bueno, la Policía Nacional también se permite informar que en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y gracias a las actividades de contrainteligencia que desarrolla la Policía Nacional a través de su grupo de verificaciones internas se logró la captura de tres integrantes de la institución, los cuales se apartaron del marco legal vigente y realizaron algunas actividades delictivas. Informar que la Policía Nacional constantemente y de forma permanente está ejerciendo control sobre las actividades que realizan sus hombres y mujeres y que por ese motivo cualquier hecho, cualquier actividad que sea parte de la ley. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, dio a conocer que cualquier tipo de irregularidades de sus hombres serán investigados. Será debidamente investigada, como en este caso. Fue la Policía Nacional la que colocó en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos que se habían presentado y que obviamente desdibujan la imagen de nuestra institución. Seguiremos trabajando para que todos aquellos funcionarios públicos que no cumplan con su deber sean investigados disciplinaria y penalmente y se surtan las consecuencias a que haya lugar. El alto oficial señaló que las capturas se realizaron en dos departamentos del país. Las capturas se realizaron en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Arauca. Pero ellos habían estado vinculados a la forza aquí en el departamento. Ellos estaban adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera del Departamento de Policía Arauca. Los tres capturados de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, fueron separados de sus cargos.